Estos explosivos son brutales, nada más fíjate la cantidad de daño y visualmente es enorme. Dirígete a esta ubicación en Chalk Peak donde encontraremos un silo llamado EX-1. Ven solo o con tus amigos y dirígete a este silo. Una vez que llegues al final encontrarás este bosque cual tendrás que matar. Elimínalo para obtener tu recompensa y tendrás tu encendedor atómico. Pinche mundo, hay que punarlo, miren. Ponlo en su vitrina para que puedas recibir los materiales para poder craftear esta belleza de bomba. El encendedor después de cada cierto tiempo estará proporcionándote estas mecheras las cuales vas a tener que utilizar en tu mesa de trabajo para poder craftear este explosivo llamado encendedor de fusión. Craftéate algunos y automáticamente se irán a tu mochila. Ponlos en tu acceso directo preferido y vamos a probarlos. La cantidad de daño que hace y el área de cobertura es ridícula. Úsalo como defensa cuando tengas demasiadas hordas encima de ti. No es muy barato de craftear pero creo que vale la pena. También si dejas apretado el botón puedes seleccionar hacia donde tirarlo y tendrá una explosión visualmente menor pero igual seguirá haciendo muchísimo daño. ¿Ustedes qué opinan? ¿En dónde valdrá la pena usar más este tipo de explosivo? ¿Y creen que vale la pena el gasto de los materiales por este tipo de explosivos? Mucha suerte en su exploración.